Los Socios del Ritmo No me queda nada si yo no te tengo aquí Y ya no quiero vivir sin ti Dime que te pasa, cual es tu sentir Ya no quiero llorar por ti No me queda nada si yo no te tengo aquí Y ya no quiero vivir sin ti Dime que te pasa, cual es tu sentir Ya no, ya no quiero llorar Quiero que regreses, que estés a mi lado y me vuelvas a amar Ya no, ya no quiero llorar Te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar Sé que te fuiste, que no te valore Yo con ausencia sé que estás con él En mi cuerpo tengo un gran vacío Pues tu corazón no late con el mío Voy a llorar el error que cometí Me llena de tristeza saber que te perdí Desde ahora te debo de olvidar Ya no me queda nada tan solo llorar Ya no, ya no quiero llorar Quiero que regreses, que estés a mi lado y me vuelvas a amar Ya no, ya no quiero llorar Te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar Cumbia, cumbia Saludos amigos y lluvias Hasta allá, hasta allá No quiero, 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 no quiero llorar Más socios de ritmo Ya no, ya no quiero llorar Quiero que regreses, que estés a mi lado y me vuelvas a amar Ya no, ya no quiero llorar Te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar Ya no quiero llorar, yo solo quiero que regreses Han pasado días, pero hasta parecen meses, que pesadilla estoy viviendo Sé que te hice mucho daño, pero ahora estoy sintiendo Lo que se siente, cuando se pierde, lo que se ama Pues no supe valorar cada detalle, cada palabra Como duele a amar y a extrañar Lo único que sé es que ya no quiero llorar Ya no, ya no quiero llorar Amame, amame Quiero que regreses, que estés a mi lado y me vuelvas a amar Ya no, ya no quiero llorar Te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar Te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar Gracias.